Oliverio Castañeda Enamoró a la sociedad leonesa a inicios de los años 30 Un caballero, un farsante, un asesino Un personaje real que inspiró una novela y se ha convertido en una leyenda popular a casi 100 años después de lo ocurrido Oliverio Castañeda Palacios Nació en Zacapa, República de Guatemala, el 18 de febrero de 1908 y murió en León, Nicaragua, el 7 de julio de 1936, a la edad de 28 años Oliverio Castañeda es el único asesino en serie que se ha registrado en la historia de Nicaragua El joven Castañeda, de origen guatemalteco Incursiona en el país por razones de estudios E inicia su estadía en León, Nicaragua con su esposa Marta En 1931, ya que dos años antes Residió un tiempo en Managua por asuntos diplomáticos Porque pertenecía a la legación de Guatemala De su niñez y pubertad no se tienen muchos datos Solamente que estudió el bachillerato en el Instituto de Occidente en Chiquimula Y que en una ocasión lo expulsaron por encabezar unos desórdenes que culminaron en huelga Su destino fue tan cruel Que el día que obtuvo el título de bachiller Falleció su madre, Doña Luz Palacios de Castañeda De quien se dice, sin confirmación Que por sufrir dolores agudos Producto de un cáncer incurable Su hijo Con el fin de liberarla del cruel sufrimiento Y malentendiendo su decisión como amor Le dio a tomar cápsulas de estricnina Que le ocasionaron con mayor prontitud la muerte Posteriormente Siguió la carrera de magisterio La que terminó a corta edad Fue llamado a trabajar como asistente del secretario de instrucción pública Quien al morir, inesperada y súbitamente Fue sustituido en el cargo por Castañeda Él se casó en 1930 Instalado en matrimonio Oliverio comienza a hacer vida social Y conoce a la familia de don Enrique Gurdian Erdocia Y son invitados a alojarse en su residencia Oliverio era un hombre ostentoso Así que buscaba tener buena vida como fuera Y se dice que por esa razón se casó con Marta Ya que ella venía de una familia muy adinerada Pero al llegar a Nicaragua Conoció a la familia Gurdian Que tenían aún más dinero Oliverio era un joven apuesto Elegante, atractivo, inteligente, educado, refinado Era el sueño de toda mujer de la época Así que enamoradas no le hacían falta Y entre ellas estaban las mujeres de la familia Gurdian El joven Castañeda enamoró a las dos hijas mujeres de los Gurdian Y para cumplir su objetivo de quedarse con la fortuna de la familia Tuvo que envenenar a Marta, su esposa, con estricnina El 13 de febrero de 1933 Don Enrique Gurdian y su hija Marina Alicia Gurdian Castro También víctimas de Oliverio Que al igual que su madre y esposa Fueron envenenados con estricnina Él era el único sospechoso de las tres muertes A inicios de ese año Había liderado una purga de perros callejeros en León Utilizando estricnina en trozos de carne cruda como señuelo Los dedos acusadores de la élite leonesa Apuntaban hacia él Mientras el resto del pueblo empezó a verlo con conmiseración Las causas de los crímenes se debatían entre dinero, pasión O simple patología criminal Para exculparse El asesino inventó una versión calumniosa y procás Con la que quiso empañar el honor de la familia Gurdian Castro Y el de otros miembros de la sociedad leonesa Misma que lo había acogido de forma tan hospitalaria El juez Mariano Fiayos Gil Ordena realizar la autopsia de los cadáveres de Don Enrique y su hija Los médicos encuentran restos de estricnina El juicio de Oliverio Castañeda Apasionó a la ciudadanía leonesa Fue presidido por el doctor Iván Arguello Gil Oliverio Castañeda Palacios Se defendió solo Agregando mayor especularidad al juicio Después de oír los últimos alegatos La Corte Suprema de Justicia Condenó a Castañeda a cadena perpetua Posiblemente en agosto de 1935 Un año más tarde Escapó de la cárcel Pero fue apresado en el barrio de Sutiaba La patrulla de la Guardia Nacional que lo capturó Lo trasladó a las inmediaciones del cementerio de San Felipe Un militar de la Guardia Nacional Vinculado a la familia Gurdian Y al mando de una patrulla Le aplicó la llamada Ley Fuga Es fusilado cerca del cementerio de San Felipe Oliverio murió el 7 de julio de 1936 A la edad de 28 años Fue sepultado al igual que sus víctimas En el cementerio de Guadalupe de León Al lado sureste del cementerio de Guadalupe Casi oculta Está una pequeña tumba En la que se lee el nombre de Oliverio Castañeda Con la fecha de su muerte Y un versículo Mía es la venganza Hebreos 10.30 El caso ha continuado generando controversia Y tratándose desde diferentes perspectivas Según la clase social Hay quienes aseguran Que los restos de Castañeda ya no descansan en la tumba Se cree que unos familiares se lo llevaron a Guatemala Es el caso más notable de la historia penal de Nicaragua Su recuerdo está tan presente Que ha dado origen a numerosas narraciones Tanto históricas como literarias Como es el caso del escritor Sergio Ramírez Mercado Que inspirado en esta historia Escribió la novela de nombre Castigo Divino Y que gracias a esta excelente novela El suceso se convirtió en una leyenda popular Que mezcla realidad y fantasía Una anécdota que ha fascinado por más de 30 años A los lectores de Latinoamérica y Europa Donde se ha distribuido la obra ¿Castañeda era culpable o inocente? No importa El fantasma de Oliverio Castañeda pasea libre Y con elegancia por las calles de León Y en los recuerdos de quienes conocen su historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!